Buenas tardes, nuestro proyecto titulado Expedición Botánica y Cultural por la Reserva Natural de la Macarena tiene como propósito rescatar todas aquellas especies de flora y fauna nativas de la región porque nosotros los docentes vemos con gran preocupación como nuestros niños y la comunidad en general no valoran todas las riquezas que tiene la región. La idea es ir con los niños a hacer una expedición, hacer un paseo, llevar varias fotografías, cámaras, videos y tomar fotos de todas las especies nativas de animales y de plantas que veamos. Con todas estas fotografías los niños realizarán varios trabajos, pueden trabajarlas en PowerPoint y vamos a crear un álbum de fotografías. Ese álbum de fotografías irá con muchísima información, con el nombre común, con el nombre científico, para qué sirven las plantas, sus usos. También es cultural porque aparte de la expedición botánica que se va a hacer para la flora y fauna, los niños van a ir a entrevistar a varias personas de la comunidad, van a escuchar todas las historias que tengan, mitos, leyendas, tradiciones, costumbres y toda esa información junto a las fotografías, vamos a crear un blog. La idea es promocionar ese blog, que otras instituciones a nivel municipal, nacional, quizás internacional puedan ver toda la variedad de flora y fauna que hay en la región y los niños y las personas de la comunidad también valoren y quieran y se apropien de lo nuestro y por supuesto lo cuiden. Utilizamos las TIC desde el mismo momento en que los niños llevan sus cámaras para tomar las fotografías, utilizan los videos hasta que digitan toda la información y después en el uso del internet para hacer el blog y promocionarlo. La idea o la proyección más adelante del proyecto es crear una página web donde también se estará publicando toda esta información y lo que se continúe investigando más adelante y pues esa es la idea básicamente que tenemos del proyecto. Muchas gracias.